Para ser caballero del rey, no existe otro sistema. Tu obligación es superar la prueba, dominar el miedo, sufrir el rito. Tienes que encontrar la salida del castillo sin nombre donde te han encerrado. En la búsqueda conocerás unos extraños ogros que realmente no son más que otros intrépidos caballeros que no consiguieron encontrar la puerta del castillo y fueron hechizados por el mago Nielren. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.